¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os hagáis este video y vamos a contar el anuncio del capítulo número 6 de Osigual Budokan. El último capítulo, madre mía, Maki, y yo me, y yo me, yo me he dicho, quiere hacer las buenas tijeras, si es que está claro, está claro, en fin. Maina empieza a, ¿cómo decir? Empieza a ver que por qué, o sea, empieza a decir que por qué Elipio no compra sus cosas, yo no compro tantas, solo compra una, ¿sabes? Y todo el rato esto lo que Maina no entiende es, bueno, quiero vender uno de mis órganos, voy a vender uno de mis órganos. Maina no entiende, es que, Maina, por favor, si una persona dice que quiere vender esos órganos, es que quiere conseguir dinero o quiere hacer feliz a alguien, una o dos cosas, ¿vale? Pero si lo haces, dinero porque supuestamente estás, tienes que entender de que Elipio está pobre, que no tiene dinero, que está en la ruina ahora mismo, y como está coja, menos puede trabajar. En fin, luego con Aya se encuentra, Aya, esa, ¿cómo se llama? Debe decir, macho, ¿por qué es macho? Siempre me sale el nombre de macho, nunca, no sé, no sé, me sale siempre el nombre macho y es, Mufasa. Mufasa era, Mufasa. ¡Kumasa! ¡Kaú en la puta! Mufasa y Elipio dicen, vamos a una tienda de café, a tomar algo, un medio café, vale, man, y se encuentra justo con Aya. Y Aya es medio soborna y todo eso, pero después dice Tothensi, a esto, acaba siendo, al final Aya la caga, y nada. Después el rumor era de que Elipio ha cambiado de idol, de que va por Aya, de que apoya, también se ha iniciado otro rumor de que ahora apoya a los que son débiles, a los que tienen poco ranking, después a las que son más tímidas, a las más desapercibidas, en fin, un montón de cosas por las cuales nuestra querida Maina se raya. Luego la otra historia es Maika, perdón, Maika, Maki, no sé por qué ha salido Maika, no sé, o sea, ha sido puh, Maki, le quiere demostrar a Yumeri lo que es ser el número, o sea, estar delante, para que lo vea. Y claro, después se revela de que Maki lo ha hecho todo, porque ha comprado sus CDs y todo, ayudándole para que ella esté delante. Porque recordar que estaba, Maina estaba tercera, lo que pasa es que perdió el puesto porque obviamente ya no compró cosas ni apoyó mucho Elipio-san, por eso perdió ranking Baila y luego se quedó el puesto. En fin, bueno, que Maki se descubre que al final compró todas las cosas de Yumeri para ayudarla y para que vea lo que es estar delante y que ahora ella sigue trabajando, porque como sabemos, Yumeri, Yume-chan es la que mejor baila, es la que tiene el mejor baila de todas. Y eso, bueno, que al final del capítulo se ve todo eso, como la, como la polla y todo, madre mía, quiero unas buenas tijeras con ella, yo lo sigo diciendo. Comité número 6, fui todo tú, o sea, fue todo por ti, imagino. Y es Sorane. ¡Uh, Sorane! ¡Bien! La historia es Sorane. Felicidad pura ahora mismo. Cuando era estudiante secundaria, pensaba que no había nada especial en nuestra persona. Sin embargo, desde que me convertí en miembro de Cham Jam, cambié lentamente. Cambié lentamente y seguramente la sensación del ruido del cielo. Era un ruido en blanco que respetaba a Reo. Y esperaba que se quedara en el centro, pero ocurriría un incidente fatal como una idol. Vale, aquí vemos aquí a unos Sorane tan más joven, o sea, más joven. Un poco, es joven, pero me refiero. Una de Sorane del pasado, aquí vemos a Reo. O sea, que Sorane está en el grupo de Reo, o algo así, ¿no? No sé si es decir, bueno, aquí vemos a Reo aquí. Maina, impactada, que Maina quiere decir que le voy a hacer papel y todo, que al final no pudo hacerlo, pero bueno, en fin. Aquí vemos aquí al fan de Sorane, que no he colgado el nombre, que es de los protas. Y aquí, Erippio está, imagino, tratando por Maina, como siempre. Qué bueno. Y ahora sacamos un endoroy de ella, por cierto, de Erippio, no de Maina. No, 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 no vamos a sacar a Zaidol, no, no, sacamos de Erippio. En fin. Esos dos otakus que son de Aya, creo. No me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Tu baile estuvo increíble hoy, de nuevo, Yumeri. ¿Yumeri era, Luis? No, fan de Yumeri, vale. Ok. Aquí vemos a una Sorane cuando entro, recién primera vez al grupo. Aquí vemos aquí a una Yumeri y una Maki más joven de los que... ¡Ay, Diosito! ¡Qué monas! Encantada, aquí vemos a Aya. Aya sigue igual, no cambió mucho, sigue siendo una niña pequeña. Pero bueno, además, felicidades por tu tercer lugar en los últimos insultados. Ay, tú siempre se me olvidas el nombre, pero es la otra también. La otra es que es media niña, debe. ¡Ay, Dios, Maina, al principio era feliz! Y después se vuelve como un poquito sano. Aquí vamos a Rhea y Sorane. ¡Uh! Lo siento, feliz de haberte apoyado todo ese tiempo a Yumeri. ¡Qué linda! Yumeri, Sorane. ¿Sabes lo que pasa? Estas en las firmas. Aquí están las siete. Reunidas. Es la única centro para mí, Yumeri. Un momento. Lo tosamos un poco. Yumeri, ya es de aquí en las firmas. Aquí están todas reunidas. Rhea está diciendo algo importante. Y todas han quedado impactadas. ¡Uh! Espero que no pase nada malo, por favor. No quiero que pase nada malo. Muchas gracias. Eras, mi todo. Eras, mi todo. Es el capítulo número 6. Se va a llamar así. Un poco triste viene, ¿eh? Se viene un poco de historia sad, ¿eh? Mira, aquí está lo que decía esto. Yumeri preocupaba de superar a Maki con los votos que estuvo recibiendo. Sin embargo, era Maki quien la estuvo apoyando todo ese tiempo. Si no fuese porque Yumeri puso una cara graciosa y creepy en ese momento me hubiera conmovido mucho. Eso es verdad. Porque fue un momento muy bonito que yo decía, oh, no has pillado. Porque decía, yumeri decía todo el rato, oh, es que raro, tu bolso pesa mucho últimamente. Y dice, ah, sí. Y claro, se le cae, se tropieza, no sé qué le pasa, se tropieza, se ve los discos. Y claro, en vez de decirle, no, se asusta y todo y pone la cara graciosa y pues nada. Pues es todo esto. Es muy bonito el capítulo. Claro, después cuando se entera lo de Maina, lo de esto, de que supuestamente Ripio está con Aya. Le queda un poco sad, ¿sale? Le queda un poco... Pero escucha a los fans. A todo eso, escucha a los fans. Le escucha que le da una idea, incluso afecta a tu salud emocional. Pero con todo eso puedes darle a los fans. Vale, buena, Honoka. Bueno, creo que es más profundo que eso. Maki se la quiere chingar, no mames. ¡Claro, si se ha visto al principio! Las tijeras de ahí no pierden ni contra la roca. Ellas son novias. ¿Alguien dijo tijeras? Es que yo lo digo. Y además, no lo digo yo. Es que al principio del capítulo, el uno o el dos, la serie, le coge la mano y todo y se sonroja. Y estaba en plan, medio atentando. Y un medio en plan de, venga, vamos tú, ahí, nosotras solas, ¿vale? Dios, en fin. Bueno, se viene un saludo. Pero a ver si el que ama, de verdad, se vale. No puede hacer las tijeras. Salgan juntos, que eso está prohibido en el mundo de hoy. Pero bueno, vale, no pasa nada. En fin. Joder, casi me muero por decir eso tan rápido. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Recordad, apoyamos a Chamjam, sobre todo a Maina. Love por Maina.